Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. También tenemos otra novedad, aunque le llamamos el rey de la aplicación, no es por su gestión, pero vamos a recordarle que está en vivo, porque tenemos a Miguel Alcantara, no sé si tú sabías, que hay que ponerlo en... Bueno, con Jessica en el tabú. Bueno, no, Miguel no es Alejo, 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 Alejo. Ah, Miguel no vino. No, es Alejo, Alejo. Qué peor, qué peor que Miguel. Eh, bienvenido Alejo. Hola. Un aplauso. Ay, qué lindo. Alejo, ¿por qué le pasa si esa lloradera? Yo soy fan de ese tipo. ¿De Alejo? Sí. Qué bello. Tú siendo humorista, tú sabes. Ay, Dios. Qué padre. Los lagrimones. Ay, pero abrázalo. Irving me está diciendo que... Ay, Dios mío. Eso no es todos los días, de verdad. Qué lindo. Pero estoy muy triste, Irving. ¿Por qué? Comenzando el año. Mi mujer hizo una crisis, se fue otra vez. Ay, Dios. Su ley, camarada. Sí, porque nosotros íbamos a pasar Navidad juntitos como siempre. Qué bello. Pero me hizo mucho daño el haber subido a la tarima en el Jaragua con el mañanero. ¿Cómo? Ay, Dios. El mañanero separando parejas. Sí, porque yo me sentí con la gran oportunidad. No a todas, ¿no? No todo el mundo sube. No hemos podido concorrer. No todo el mundo sube a la aragua, tú sabes. Y cuando yo estuve ahí, que me aplaudieron tanto, yo me sentí tan bien. Zuleika quería ir al show. Entonces, yo le dije, Zuleika, tú no vas a poder ir porque estás sold out. ¿Cómo ha quedado? Estás sold out. Y no había asiento para la gente. Entonces, yo no hablé con boli diciendo que mi mujer iba. Entonces, yo le dije, las mujeres no van de uno. O sea, las parejas no van. Yo cometí ese pequeño error. Entonces, cuando vio a Correa que subió su esposa. Ay, ay. Pero ella vio el momento del beso que se dieron. Sí, y dijo, yo pude haber estado ahí, Alejo, contigo. Ay, Dios mío. Y cuando ella vio eso. Y además, algunos de ustedes también llevó su pareja. Varias parejas. Sí, varias parejas. Las pusieron separadas. Por más que se le corrigió. Siéntame esta aquí, siéntame esta aquí. Por más que se le corrigió, no hay quien pueda con ellos. No, ya hay un grupo que lo está haciendo al revés. ¿Cómo? Poniendo la original, la poniéndola en VIP. Y la otra en especial. Ah, sí. Y una, que es la única que puede entrar que emerge. Y no dije que nadie más puede entrar. Entonces, después que yo me la comí en el Jaragua. ¿Puedes decir que me la comí? Sí, sí, sí. Y no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? La verdad, porque el público no está aquí. Como ya pasó, también hay que refrescar la vaina. Es cierto. Entonces, cuando yo llegué al barrio. O sea, que yo vivo en Vietnam de los Minas. Entrando por la 4 de agosto cerca de los cartones. Y lo que le llaman catanga. Ay, sí, catanga. Cuando yo llegué al barrio, que todo el mundo se enteró de que yo estaba en el Jaragua. Cerraron una calle para celebrar. ¡Guau! Y el presidente de la junta de vecinos me dio una placa y todo eso. ¡Qué bonito! Son poca gente valiosa que salen de los barrios. Y cuando dijeron, hey, está en el Jaragua. Entonces yo me la creí, tú sabes. Y comenzaron las mujeres a pegarse. Cuando uno tiene un chingo de fama, comienzan las mujeres a pegarsele a uno. Y entonces Zulega comenzó a ver eso. Primero que no fue. Y él dijo que fue por algo. Después, entonces, las mujeres pidiéndolo. Dicen, oh, señor Kobe. Qué bien le está yendo a usted. Porque tú me dices, Kobe. Y dice, veo que tiene una cepa nueva cada rato. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ustedes recuerdan el intro que hicimos? Que dijimos que estábamos en vivo. ¡Déjala con dos! Sí, pero estamos hablando de sentimientos. Es no de cierto. Una cepa nueva de sentimientos. Exacto, exacto. Unas personas se sienten enfermas, ¿verdad? Entonces yo comencé a decir, no, Zulega, tú sabes que es como yo soy. Entonces, no, está bien, no hay problema. Lo que vamos a hacer es que yo te voy a dejar con tu fama. Y me voy a ir de la casa y me pasé todo el diciembre solito. ¡Ay, Dios! Con lo que come el caballo. Entonces, cuando... Yo quiero preguntar por el canadero a mí. Eso es lo que se quiere. ¡Sanahoria! 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 Oigan, confíen. Sí, sí, sí. No, no, confiamos. Yo equilibro. A ojos cerrados, ojos cerrados. Yo confío, pero me siento cohibida. ¡Melaza! ¡Melaza! Póngale melaza. Es lo mío, melaza ya. Entonces, se me fue y me pasa entonces todo el cañonazo, toda la vaina del cito abrazadero y vaina y yo ahí solito en la cama, haciendo mi trigo como siempre, la sábana, la almohada y yo. Entonces, lo que pasa es que yo me voy a desarrollar como humorista. Entonces, tú tienes que apoyarme porque cuando una gente está desarrollándose en algo, hasta en la adolescencia, hay que apoyarlo. Y yo llegué aquí con el primer propósito y viendo al señor Irving para que diga a ver si yo puedo seguir dando como humorista. Ok. O sea, cuando tú vas a parle chistes. Sí, yo te he un monstruo. Déjame desclasificarlo. ¡Ese es el problema! ¡Ese es otra! Que él viene preparado para después de la nueve. ¿Tú sabes que el primer lágrimón él le salió cuando le dijeron en vivo? ¡Fui! Ahí está él editando en vivo. Este viejo, pero me va a gustar Irving. Ah, ok, ok. Adiós. Y 57. Está aportado. Y 57. Ok. ¿Sabes? Aguanta, aguanta. ¿Sabes por qué Stevie Wonder hace así? ¿Por qué? Para no chocar con José Feliciano. Continuamos, continuamos. Incriminado. Ay, mi madre. La cebolla. Ese fue el estado, ¿verdad? Ese fue el estado. Conchole. ¿Por qué los buzos se tiraron de espalda? ¿Por qué? Porque se tiraron de frente que hay dentro del barco. Y ¡pum! Ahí está, muy bien, muy bien. Venga, ahí está. Muy bien, es verdad. Ahí él va a apulsado. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Él va reprimido. ¡Sí se puede, pero! ¡Ese fue el caballo! ¡Ese fue el melazo, Dios mío! ¡Ese fue el melazo! Y yo siempre tenía dos sacos ahí que yo alquilaba a cuarta. Me dijo, comiquito, ponte un saquito, que tenemos un show hoy a las dos y media en fieta de luz. Ahí, por la Lincoln. Sí, por la chulchi. Por la chulchi. Dijo, no, dale, jocheta, vamos arriba, vámonos. Y entonces él se queda callado y me da una hora. Y cuando faltan como 15 minutos, dice, comiquito, voy de camino a Bucate. Pero se me olvidó decirte algo. Los dueños de la empresa son evangélicos. ¡Ay, padre! Y él comienza, él mismo, él comienza, él mismo a reírse por teléfono. Y a tumbarme el chiste. ¿Quién sabe qué yo hago? Dije, o sea, que la de la nenita, quita eso. La del tipo que salió, que se tiró del edificio. Tumba ese, tumba ese. Yo le dije, no, jocheta, pues no me busquen, porque a mí lo que me quedan son tres chistes. A mí está que le decí hola y adiós. A Jochi le pasó, tú andabas también en una fiesta de secretaria, con un invitado, le dijeron, fulano, esto es secretaria, esto es un banco. Ah, no, esto fue lo que pasó. Jochi tiene una rutina que él va cantando y la gente va diciendo, por arriba. Muchachita linda, por arriba. De cabellos de oro, por abajo. De dientes de perla, por arriba. Labios de rubí, por abajo. Entonces, es una rutina y la gente goza muchísimo. Jochi hace su rutina. Estábamos, nosotros hacíamos como seis, siete actividades para el día de la secretaria. En esa época ya no se usa. Entonces, andábamos con un invitado que Jochi le cogió, que era una estrella. Y andábamos con él, para arriba y para abajo. Jochi hace su rutina. Era una empresa que era bien peculiar, que las mujeres eran astoas. Por abajo. Sí, que no tenían nada que ver. Por abajo. Cuando Jochi termina su rutina. Por arriba. Presenta al invitado. Por abajo. Y el invitado viene. Quiero felicitar a todas las secretarias de esta empresa que se fajan todo el año. y vocea una. Por arriba y por abajo. Y eso se va abajo. Pero era un grupo de tigueronas, astoas. Salimos de ahí. Para la quinta planta de un prestigioso banco. Que las secretarias andan en carro del año. Todas. O sea, las secretarias de ese piso andan en carro de alta gama, de lujo. Ya tú sabes, allá. Eso fue la procuradura, ya no. No, no. Una vez. Diablo, por abajo. Diablo, bárbaro. Una empresa privada. Pero él no decodificó que ya no estaba en la misma empresa. Astoa. Astoa. Que las mujeres eran astoas. Aquí eran señoras de alta alcunia que eran las secretarias. Y arranca él. Ven, fulano, va tú. Eh, quiero felicitar en este día a la secretaria. A todas esas secretarias que se fajan el año entero. Y él cogió el chiste de la tipa de la otra pisa. Ajá. Que se fan por arriba y por abajo. Y la tipa hizo, no, hochi, bájalo, bájalo. No aplica. Tú sabes lo que me hizo fulano. Yo fui, al año siguiente fui yo. Ah, ok. Alejo. Sí, señor. Aquí sí. Sí. Estamos aquí. Continúe, continúe. Ah, quiero otro chistecito así. Sí, sí, sí. Por favor. Estamos en radio, estamos en radio. Lo paso, lo paso. Sí, son las nueve. Lo paso. Sí, sí. Por favor, ahora yo lo voy. Ya lo va a tirar, lo va a tirar. No, no, ahí. Ya. Ahora sí, por fin. ¿Qué es lo que como el caballo? No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya estamos en la aplicación. Sí, no, pero como quieras. Bueno, pero si comes paja y agua hay que decirlo. Ah, bravo, bravo. Era eso. Está igual que vos. Yo no sabía, yo pensé que comía. No hay que ser letrado para entender un chiste como ese. Yo, por ejemplo, aprendí a estudiar, a leer casi a los 30 años. Wow. Sí, de hecho, en mi época yo casi no sabía leer. Yo confundía los despachos. Una vez tenía un malestar físico y fui, y en vez de entrar a un despacho médico, entré a un despacho de un abogado. Ajá. Y cuando entré equivocado, le dije, ay, doctor, ay, doctor, tengo un gran dolor. Fíjese que yo, a mí me duele un testículo. Y el abogado me dice, ay, pero usted está equivocado. Creo que usted se está equivocado porque yo soy doctor, pero en derecho. Y dice, ah, carajo, es a mí que me duele la izquierda. Ay, 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 algo dulce, sí, 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 no te preocupes. ¿Lo vamos a pagar caro? Sí, te lo creo que me estás poniendo mal a casa. No, 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 ya, ya, lejos, ya, que se puede playar. Es que a Cintia le gustan los chistes, es suavecito. Sí, blanco. ¿Qué le dijo una toalla a otra toalla? ¿Qué le dijo? Yo aquí, tú allá. Pero ya hemos dejado. Ese lo pagamos, caro. Ese lo pagamos. ¿En qué se parece la toalla a la matemática? ¿En qué? No, no. ¿En qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se llama usted? No, no, ese no está ni para aplicación. No, 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 me voy. Ay, ya se va, se va. ¿Ya se va? No te vayas, no te vayas, al contrario. Tengo uno, tengo uno, tengo uno. ¿Qué hace la foca en el circo mirando para arriba? ¿Qué hace? Mirando los focos. Ja, 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 ja Gracias por ver el video.